Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles y estoy encantado de poder platicar con Silvia Lemus, aquí en su casa. Soy Federico Reyes Heroles y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, Ser Liberal, una opción razonada. Federico Reyes Heroles. Este libro me ha interesado mucho porque en efecto uno usa la palabra liberal sin entender exactamente de qué está hablando. Liberal viene de libertad y yo me doy cuenta de que desde el inicio empieza a aparecer la palabra conciencia. Se habla de la conciencia, la conciencia que la aprendes a desarrollar en casa, con la familia, pero no siempre es liberal el hijo, los hijos, porque tus padres lo sean. A veces sí, pero también cuando los padres son lo opuesto, reaccionan los hijos. Me gustaría que abundaras sobre este tema. Mira, qué bueno que lo planteaste así porque en Inglaterra, por ejemplo, en donde tú has estado muchísimo tiempo, has vivido muchísimo tiempo, las familias, por lo menos en el siglo XIX, se definían liberales o conservadores y votaban toda la vida, liberales o conservadores, dependiendo de qué, pues de lo que los padres les habían dicho. No, nosotros somos liberales y entonces, luego, entonces tú tienes que votar liberal. Esto ha cambiado muchísimo. Los jóvenes ya no necesariamente se afilian a una ideología y permanecen en ella toda la vida. Lo que es más, en una misma elección pueden cambiar de partido, votar más por un candidato que les simpatiza o que pertenezca al partido opositor. Pero como señalabas, este no es un libro de política en el sentido estricto, es un libro que tiene que ver con la conciencia. ¿Cómo debemos de asumir la palabra liberal? Y surgió precisamente porque de pronto, entre tanto enredo del uso de la palabra liberal, yo llegué a la conclusión de que la gente no tenía por qué saber con claridad qué implica ser liberal. Y entonces decidí escribir este libro para aclarar los términos, decir, bueno, ¿de dónde viene? Aquellos que estén buscando una biblia del pensamiento liberal, pues no la van a encontrar porque precisamente el pensamiento liberal va mutando, va cambiando, está permanentemente expuesto a nuevas verdades. Entonces no hay un manual, no hay un, a ver, yo quiero ser liberal, luego tengo que creer en ABC. No, es un poco más complicado y más libre. Tú tienes la posibilidad dentro del liberalismo de tener posiciones distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos la palabra liberal, tú lo sabes muy bien, es centro izquierda. En Inglaterra no quiere decir eso, es otra cosa. Entonces, para comenzar, bueno, este libro busca ir a las raíces que están en Inglaterra, no necesariamente en Estados Unidos, aunque hay mucha influencia, muchas influencias en Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir ser liberal? Hoy en la mañana un amigo me mandó un WhatsApp, me dice, siempre supuse que era yo liberal, pero después de leer tu libro, ahora sé por qué soy liberal, claro, hay que ordenar las ideas y sí tiene que haber una, asumir una conciencia de, por ejemplo, creo o no en la ciencia. Si crees en la ciencia, puedes ser liberal, pero alguien que no cree en la ciencia, imposible que sea un liberal. Son ciertos compromisos de conciencia, ¿no? Es decir, soy liberal, tengo que asumir esto, ¿no? Hablas de Inglaterra, que es donde se inicia el liberalismo en el siglo XVII. Así es. Y has hecho en el libro un interesante recorrido viendo quiénes han sido los iniciadores. Iniciadores. Y eso yo pienso que gusta mucho el libro, porque te informa, te informa mucho. Bueno, mira, traté de que no fuera un tratado sobre el liberalismo. Hay muchos y muy buenos. Entonces, esto no es un tratado del liberalismo. Más bien es una historia selectiva de personajes que además me parecieron muy interesantes. Por supuesto que no están todos, porque hubiera sido muy difícil y muy extenso. Pero los más, diría yo, representativos. Por ejemplo, la gente dice, Adam Smith, la mano mágica y la economía de mercado. Perdón, pero el libro más importante de Smith no es ese. Es la teoría de los sentimientos morales, en donde él lo que dice es que uno como ciudadano debe de ser capaz de sentir lo que está viviendo el otro. Y que es a partir de ese punto en donde tú puedes empezar realmente a proponer a la sociedad algo que sea útil. Si tú eres incapaz de sentir lo del otro, pues perdóname, pero no vas a poder ser útil para tu sociedad. Ese libro, que es mucho menos famoso, pero para mí es mucho más importante, fue la piedra de toque de muchas reflexiones que tienen que ver con, por ejemplo, la palabra que se utiliza tanto en Estados Unidos, que es compassion. O sea, en español compasión tiene otra connotación. Pero sí usamos empatía, que quiere decir, yo me pongo en la frecuencia, trato de hacer el esfuerzo, como dice Smith, si veo a alguien que está descalzo en la calle, debo imaginar qué se siente vivir sin zapatos. Debo imaginar cómo se vive sin tener una casa, sin tener alimentos. Entonces, cuando dicen que los liberales son egoístas, pues dice uno, perdón, pero el propio Adam Smith, en el mero inicio del pensamiento, en el nacimiento del pensamiento liberal, lo que nos está exigiendo es una cierta conciencia social, de observar a los otros y pensar por los otros y tratar de ayudar a los otros. Y esto lo vienen después replicando muchos otros autores. Pero, para poner un ejemplo, yo creo que la lectura que hay de Smith es muy superficial y que es un autor mucho más rico y mucho más humano de lo que nos venden comúnmente. Es una teoría, su planteamiento es una teoría moral, ética. Lo económico también viene aparejado, pero es menos importante. Tú haces muy puntual que el liberalismo se identifica con la conciencia, con lo que acabas tú de mencionar, que es los sentimientos, pero con la ciencia. Sí, mira, se le olvida uno, pero en realidad el pensamiento liberal surgió del encuentro de dos grandes pensadores, me refiero a Adam Smith y a Hume, con formaciones distintas. Y por cierto, escoceses, que a veces no ponemos el acento en que fueron escoceses. Y fíjate qué inteligente Smith, cuando se da cuenta de que Hume empieza a desarrollar toda una teoría de, digamos, de práctica de los pensamientos, de exponer las ideas a los hechos, dice, este joven, mucho más joven que él, este joven tiene futuro, porque realmente si las ideas se mantienen aisladas en su vitrina, pues no van a servir para nada. Y entonces hace todo un trabajo y se jala Hume, se lleva Hume a la universidad en Escocia, donde no había muchas plazas, y le consigue una plaza y dice, yo quiero estar cerca de Hume. Y ellos desarrollan una larguísima amistad, hay muchísimas cartas, por desgracia Smith quemó algunas de las suyas dirigidas a Hume, en donde Smith, que era el gran maestro, aprende lo que es precisamente este pragmatismo, esta confrontación con los hechos, y dice, tiene toda la razón, este joven tiene toda la razón, el pensamiento liberal tiene que ser un pensamiento científico, y la ciencia evoluciona. Entonces tenemos que estar abiertos, y por eso es tan importante que los centros de producción de ciencia siempre estén expuestos a diferentes ideas, que entre el aire fresco, porque, por ejemplo, a la Unión Soviética, ¿qué fue lo que le ocurrió? Que nunca quisieron reconocer que los planes quinquenales, que habían tenido bastante éxito al principio, de pronto dejaron de funcionar, y los científicos soviéticos no tenían la libertad para decir, pues fíjense que no logramos producir las 4 mil toneladas de acero que nos propusimos, entonces tenemos que revisar por qué está fallando esto. Como había una gran presión, o presión sobre los científicos, no evolucionó el pensamiento. Entonces, de ahí viene también una característica, tienes que respetar la ciencia, y tienes que permitir el flujo de las ideas, que crucen, y que te confronten, y que seas capaz de reaccionar a ellos. Comparas a la conciencia con el limo, sedimento que lleva el agua en un río, y que si lo tomas se te escapa de las manos. Si tú no te defines en la vida, nunca vas a saber qué es. El limo es una substancia bastante difícil de definir. Inodora, no tiene forma, se te escapa entre los dedos, tú metes la mano en un río, en la ribera de un río, para tratar de asir algo, y esa arenita muy fina se va deslavando. Se te escapa. Se escapa. Al escaparse no tiene existencia. ¿Por qué? Porque no, no ha sido denominada limo. Entonces, pues precisamente los conceptualistas, o los conceptistas, como se les dice, pues son los primeros que dijeron, no, 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 es que tenemos que generar conceptos y definir las cosas. El limo sí existe cuando nosotros lo nombremos. Quevedo, Gracián insistieron mucho en esto, en la necesidad de que el ser humano creara el concepto para que entonces cobrara existencia el hecho. Si tú no sabes lo que es ser liberal, no te defines como liberal, nunca lo vas a hacer. Te vas a escurrir y te vas a seguir yendo por el río y nunca vas a saber que eras liberal y que debías haberte sentido orgulloso, no, eso es lo de menos, pero consciente de que tenías ciertas convicciones que pueden haber venido de tu hogar, de la escuela, de tu país, pero tienes que definirlo y definirte. Y yo creo que eso en la sociedad contemporánea es algo que se ha perdido, ¿no? Y es importante recuperarlo, es muy importante recuperarlo, ¿no? ¿Es el liberalismo una filosofía política, Federico? Bueno, yo creo que termina siéndolo en tanto que te supone ciertas exigencias, ¿no? Pero, insisto, no como nos lo han vendido, es que ser liberal supone ser egoísta y pensar nada más en el individuo. Para nada, si uno revista los textos originales, el egoísmo no está presente. O sea, ellos sí creen, los liberales clásicos, sí creen que para que uno sea feliz en la vida, uno necesita que el entorno esté bien. Y es curioso porque la estadística les ha dado la razón en las últimas décadas. Tú puedes ser muy rico en un país muy pobre y no vas a ser feliz. Muy rico en Haití y tus hijos no pueden salir a pasear a la calle, pues no vas a ser feliz por más rico que seas. Entonces, es en las sociedades más igualitarias donde los sistemas de salud pública funcionan, los sistemas educativos funcionan, donde, en fin, el entorno, hay respeto por el medio ambiente. Es ahí donde la gente manifiesta ser más feliz. Entonces, hay que entender que somos parte del entorno social, ¿no? La libertad individual, la igualdad ante la ley, ¿es una necesidad? Sí. Los liberales te dirían que tú puedes estar convencido solo parcialmente del pacto que da origen a una sociedad, que normalmente diríamos ahora, pues es la Constitución, pero va mucho más allá de la Constitución. Pero el primer elemento para que cualquier pacto funcione es que los ciudadanos lo respeten y que no se brinque en la ley, porque si tú consideras que tienes una mejor versión de la ley y decides saltarte la ley que está vigente, pues estás rompiendo el pacto. Entonces, de entrada te dicen, y el propio Rousseau, es un pacto en el cual nosotros ganamos libertad perdiendo un poco de libertad. O sea, ganamos en tanto que toda la sociedad nos va a proteger, perdemos en tanto que no podemos hacer lo que queramos. Pero todo ha ido evolucionando. Por ejemplo, nunca se hubieran imaginado los liberales originales, estoy pensando en John Locke, que la educación iba a estar tan influida por el Estado. John Locke decía, no, 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 la educación nos pertenece a los padres y el Estado que no se mete el gobierno, que se quede afuera, yo voy a educar a mis hijos como a mí me venga en gana de alguna manera y eso va a ser la fórmula. Y de pronto empezamos a darnos cuenta de que así no funcionaba, porque los niños tienen que aprender a convivir en sociedad, tienen que aprender a apreciar al otro, tienen que aprender a respetar al otro y eso ha cambiado muchísimo. John Locke no entendería que exista un libro de texto gratuito, obligatorio para todos los niños en un país, ¿no? Pues dirían, no, ¿por qué mis hijos tienen que leer lo mismo que leen otros niños? Pero, insisto, él aportó muchas otras cosas, realmente un pensador brillante, él es inglés, y perseguido, perseguido religioso, lo cual también le da un troquel muy particular. John Locke se tiene que salir de Inglaterra y se va a los Países Bajos a escribir una de sus obras fundamentales, el ensayo sobre el entendimiento humano, lo escribe fuera de su país, porque en ese momento la intolerancia religiosa, en contra de los católicos, en contra de todos, era muy fuerte y entonces él tiene que salir de su país. Entonces eso también a él le preocupa, diciendo, no, no se metan con mis creencias. ¿Un liberal puede ser religioso? Por ejemplo, es una pregunta que te hacen mucha frecuencia. Claro que puede ser religioso, por supuesto que puede ser religioso, no hay ningún problema. La única cuestión es que no traslade sus creencias a la vida pública, porque en ese momento deja de ser liberal, ya estaría defendiendo un Estado que no es laico, un Estado que tiene un posicionamiento frente a las creencias religiosas. ¿Los liberales acabaron con las políticas mercantilistas y las barreras del comercio? Bueno, ha habido como olas de liberalización comercial. Lo que se ha mostrado a lo largo de la historia es que los países deben de aprovechar pues precisamente las ventajas que tienen frente a otros países. Entonces esto fue lo que llevó a que, por ejemplo, pues pudieras importar frutas y naranceles en países donde no se da la fruta o la verdura. Entonces, bueno, pues beneficias al ciudadano en tanto que le ofreces las mercancías que le son, digamos, imprescindibles, necesarias o útiles sin pasar por un Estado que te diga usted no va a comer fruta porque nosotros consideramos que la fruta no es necesaria. Perdón, pues eso que lo determine cada quien y que cada quien establezca su dieta y que coma lo que le venga en gana. Ese fue el principio y después se dieron cuenta que muchas veces era más fácil, más barato, llevar productos, producir plátanos en Centroamérica y llevarlos a otros países que tratar de producir plátanos donde no se da, o naranjas en Israel y llevarlas a Europa. Entonces, sí son partidarios de que el Estado no sea impositivo, no sea fuerte y sí hay una tensión frente al Estado. No quieren que el Estado invada las distintas áreas de la actividad humana. La educación, el comercio, la familia, etc. Entonces, el Estado debe tener, y ahí puse unas esferas en el libro, debe tener sus propias áreas de contención y debemos tratar de mantener al Estado fuera de la casa y que no se meta a la casa. ¿Qué años abarca el liberalismo? Yo te diría del siglo XVII al XXI, con muchas modificaciones, con pensadores y pensadoras muy brillantes, porque también hay un grupo de mujeres realmente notables, Madame d'Estelle, por ejemplo, que creció en un hogar de un banquero, de Necker, y que después se da cuenta de las barbaridades que comete este banquero de la monarquía francesa, y dice, no, yo no quiero defender la monarquía, y se sale, se va a Alemania y escribe sobre los alemanes. Y entonces, ella aporta algo que es notable, que es el análisis precisamente de las emociones. Dice, es que algo que echa a perder muchas veces la convivencia son las emociones humanas. Un liberal debe de contener sus emociones, por lo menos en público. No puede dejar que se desboquen las emociones porque va a cometer muchas arbitrariedades o vamos a cometer muchas arbitrariedades. Entonces, debemos de ser conscientes, de nuevo, de que las emociones pueden envenenar el ambiente social. Y hay que contenerlas. Un principio de autocontención de uno mismo. Un proceso civilizatorio es precisamente eso, que los individuos se comporten cada vez mejor dentro del ámbito público y social al que pertenecen. Que en su vida privada hagan lo que quieran y mira más o menos. Porque si en una pareja el señor golpea a la mujer, pues el Estado va a intervenir. Entonces, cada vez tenemos más presencia del Estado. Pero la idea es, básicamente, a ver, tú contén tus emociones, tú contén tus pasiones para que estas no disloquen la vida pública. Y ha habido una gran evolución en ese sentido porque los liberales han aportado al proceso civilizatorio en el sentido de decir, bueno, mantengamos la libertad del individuo, pero a este individuo le vamos a exigir cada vez más. Entonces, cuando te dicen que el liberal es aquel que piensa que puede navegar solo por la vida, sin atenerse a normas y que es como un sueño guajiro, no es cierto, al contrario, las sociedades, diría yo, en ese sentido más asentadas y más civilizadas, son sociedades que tienen una alta exigencia sobre sus ciudadanos. Los países escandinavos, por ejemplo. En México, ¿qué es el liberalismo económico? Bueno, mira, en el siglo XIX, cuando hablamos del siglo XIX, lo que te vas a encontrar es que ese liberalismo no tenía ciudadanía en la cual apoyarse. Eran personas muy ilustradas, los liberales mexicanos, Mora, etcétera, como también había conservadores muy ilustrados, hay que decirlo, Alamán, etcétera, gente realmente brillante, muy en contacto con Europa, que a veces se nos olvida, ellos leían básicamente literatura procedente de Europa, de Estados Unidos, los Estados Unidos llegó mucho después, yo te diría, ya ha entrado el siglo, bien avanzado el siglo XX, tú y yo tenemos amigos que se educaron en Francia, por ejemplo, Enrique González Pedrero, etcétera, que es un gran admirador de Alexis de Toqueville, que es un gran liberal, él lo tradujo, de hecho, una de sus obras la tradujo él. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? En el siglo XIX es difícil encontrar un liberalismo económico porque la sociedad estaba totalmente desmembrada, tú no sabías quién era el gobernador del estado de Chihuahua porque Chihuahua estaba muy lejos, esta figura que todavía existe de la desaparición de poderes, pues proviene de un hecho muy concreto, y es que de pronto el presidente en Ciudad de México no sabía si había poder judicial o legislativo en el estado de Baja California, pues claro, no era estado, era territorio. Entonces, de ahí viene. Entonces, hablar de un liberalismo económico en el siglo XIX es difícil. No tenías las clases medias, que siempre han sido un gran apoyo para impulsar las políticas económicas liberales, no tenías ciudades, y muchos de estos fenómenos se dan solo en las ciudades, la propia Revolución Francesa surge en una ciudad, no son fenómenos de sociedades rurales, y México a principios del siglo XX era 90% de la población vivía en áreas rurales. Entonces, yo te diría, el liberalismo económico en México empieza a darse a partir, yo diría, de la segunda mitad del siglo XX, en donde empieza a tener ya corrientes establecidas de pensamiento que dicen, hay que abrirnos. La Carta de La Habana, que es un antecedente del Tratado de Libre Comercio, o sea, la intención de abrir la economía para poder ver qué podemos vender y qué podemos comprar más barato. Pero no en la primera mitad, en donde hubo un estatismo muy fuerte y muy, ¿qué te puedo decir?, muy elogiado, ¿no?, la nacionalización del petróleo, la nacionalización de la industria eléctrica, etc. Eran medidas que en ese momento parecían muy congruentes y muy benéficas y que se implantaron, pero que los pasados los años demostraron que no necesariamente eran lo mejor para el país, ¿no? ¿Ser de izquierda no garantiza ser democrático como ser de derecha conservador no implica ser autoritario? No, es una muy buena pregunta. como que caemos en ese facilismo, ¿no? Ahí sí que fácil es decir los conservadores son autoritarios. No necesariamente una persona, por ejemplo, que considera que los valores familiares son muy importantes en su vida, no necesariamente es autoritario y está siendo conservador. puede ser conservador y sin embargo comportarse de una manera civilizada en su casa, ¿no? Y no exigirle a sus hijos. Él puede pensar que es mejor que sus hijos crezcan, se casen, se reproduzcan y tener una familia familiar, una familia normal, normal para él, ¿no? Pero no necesariamente es que sean autoritarios. Pero ¿qué ocurre cuando ese padre empieza a diseñar la vida de los hijos? En ese momento es autoritario. El que crea lo que quiera pero que respete al otro. Y después tienes a los de izquierda, hay pensadores de izquierda que creen en el autoritarismo. Por ejemplo, en alguna ocasión platicando con un amigo en Nicaragua me dice, me dice, mira, ahí está el estratega del fraude de los sandinistas. Me voy a pasar a parar a platicar con él. Cuando regresó le dije, oye, este es el mapache de los sandinistas para ponerlo en términos mexicanos. Sí, me dice, pero es que el fraude de izquierda sí es bueno. No. No, ¿cómo? El fraude es fraude. Se acabó, ¿no? No puede ser. El fraude de izquierda. Ese sí es válido. No, no puede ser. Es un autoritario aunque sea de izquierda. ¿No? Entonces ahí tenemos que equilibrar. Federico, gracias porque has escrito ese libro y gracias porque estás ahora aquí hablando de ser liberado. Gracias a ti, Silvia. Un privilegio. Con Federico Reyes Heroles, Silvia Lemus. Gracias. Gracias.